¿Qué lugar estaría ocupando un momento como hoy en la historia de, no de mi historia, en la historia de nuestro club, en la historia de River, en la historia de nuestra institución? Yo creo que no se ha vivido nunca una situación parecida a la de hoy, entonces seguramente quedará marcada y registrada, muy a fuego, muy marcada a fuego. No era normal haber jugado en las condiciones que jugamos. La asumió con muchísima valentía, no era para nada fácil. Tengo que remarcarlo porque no es fácil pararse en un puesto que uno desconoce, no es habitual. Así que, bueno, fue una decisión, una designación en conjunto, porque yo necesitaba que él se sintiera con esa confianza, más allá de que la responsabilidad después iba a ser mía, claramente. Sí, es doloroso, ¿no? Es doloroso, reitero, por eso hablaba de pensar bien las cosas, de analizar muy bien las situaciones y, bueno, yo creo que es mejor en frío, digámoslo así, tomar las mejores decisiones y esperemos que quede parada estos próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!